Muy buenos días. Primeramente quiero agradecer la invitación de las autoridades por estar aquí con ustedes. Para nosotros, la oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, es importante entender qué son su perspectiva en la zona de gobernanza propia, en la zona de los problemas, en la zona de defensa del territorio y las amenazas que existen. La oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creada como hace 25 años. Entonces somos una de las organizaciones más nuevos de Naciones Unidas. Somos una de las organizaciones de un lado más pobre, pero del otro lado más rica. Pobre en términos de dinero, pero rico en términos de principios. Porque es nosotros que está empujando, que varias personas poderosas tienen que respetar los derechos de cada uno de nosotros. Es importante que también nacen sus vidas y nuestra oficina a nivel global está trabajando con pueblos indígenas para crear un convenio de protección territorio de economía. Ya existe la declaración de pueblos indígenas, que fue el esfuerzo de ustedes, los pueblos indígenas del mundo. Claro que esta declaración en la zona de derechos es un renuncimiento de principios. Y podamos observar aquí en Colombia que estamos muy lejos, muy lejos todavía de realizar los principios. Por esta razón estamos. Estamos para aprender dónde son los vacíos, en la zona de los principios que están aquí y la realidad. Y como nosotros, estamos trabajando para poco y poco crear una consistencia con ustedes, con los principios y las prácticas. Para nosotros, la oficina, ya estamos aquí en Colombia por casi 20 años. Uno de nuestros trabajos es para facilitar y trabajar con autoridades indígenas, autoridades, autoridades abiertas, para empujar que el gobierno va a implementar la Constitución de 91. Que indique que ustedes son autoridades, autoridades del Estado. Y claro que esta tarea de recuperar el reconocimiento de ustedes como autoridades del Estado no es fácil. Es una tarea difícil para ustedes, para nosotros y también para el gobierno. Porque normalmente no hay un entendimiento completo de una persona o de otra persona. Entonces, para nosotros, ¿qué hicimos? Tenemos en este momento 13 oficinas en varias partes del país. Tenemos funcionarios trabajando ahí para tratar de facilitar una mejoración de nivel de respeto por los derechos. Estoy aquí con Nelson, que es la persona de la oficina responsable por aquí de Amazonas. Nuestro trabajo, primeramente, es de entender, entender los problemas. Y segundo, de escuchar a ustedes en la zona de sales soluciones, en la zona de que ustedes piensen que podamos hacer nosotros para facilitar que haya una mejoración de respecto de sus derechos. Claro que nosotros somos una entidad pequeña. Entonces, estamos como tres o cuatro de nosotros aquí hoy. Ustedes tienen mucha más capacidad de nosotros. Ustedes están por todas partes del departamento. Nosotros, con gran esfuerzo, llegamos de varias partes. Pero ustedes tienen un tarea muy importante en este momento. Porque había un esfuerzo de varios pueblos indígenas en Colombia para empujar y empujar que haya un reconocimiento de territorio y gobernanza propia. Y nosotros estamos pensando cómo vamos a ayudar en esta tarea. Cómo vamos a facilitar, en realidad, este concepto de 91, de reconocimiento de autoridades indígenas, de autoridades del Estado. Va a ser realizado. Va a ser realizado de manera que va a ayudar a las comunidades. Y no va a crear más problemas dentro de las comunidades. Entonces, por esta razón, estamos. Nelson estaba aquí hace unos días, escuchando y estamos evaluando cómo vamos a maximizar nuestra pequeña pero completa contribución de mejorar la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas. Él me contó que hay varios desafíos en la zona de respecto del territorio. Por ejemplo, el defensor millenal mencionaba grupos ilegales y las afectaciones. También las personas que llegan a hacer la minera, que pueden contaminar. Yo estaba hablando con un líder de juvenal, cuando llegué sobre los problemas de contaminación de mercurio y el envío de ellos. Entonces, estamos intentando de hacer un trabajo conjunto para crear un mejor entendimiento de este problema de contaminación de mercurio en su pueblo. Y estamos empujando a las autoridades también nacionales e internacionales que hay en colaboración con ustedes para acabar con este problema. Claro que nuestros esfuerzos solamente son parte del proceso. Es ustedes que están realizando esta incidencia. Y nosotros hace un apoyo. Nosotros hace un apoyo. A veces con éxitos, a veces no tanto. Y tenemos que hablar con ustedes de nuevo para ver qué tenemos que cambiar para ser más exitosos.